Bueno, Nico, ¿cómo estás preparado físicamente para el torneo? Estoy bien, estoy bastante contento por cómo he venido jugando las últimas semanas. Muy motivado y con ganas de jugar acá, así que esperemos... Hoy tengo un partido duro, ojalá que todo salga bien para seguir avanzando. ¿Cómo te trata la gente de Buenos Aires? Bien, bien, muy bien. Siempre es un pueblo que sabe mucho de tenis y que le gusta mirar mucho tenis, así que disfrutan de cada partido y eso el jugador también ayudó muchísimo. Y hablando de la Copa Davis, fue un gran triunfo llegando al grupo mundial con el cuadro, ¿no? Así es, la verdad es que para nosotros ha sido una alegría muy grande como equipo, como país. Es un objetivo que nos habíamos trazado hace un par de años y gracias a Dios lo pudimos cumplir. Y ahora, nada, prepararnos mucho para abrir un mundial que nos hacía muchísima ilusión estar ahí y ahora que lo estamos, intentaré aprovechar el momento. Un partido muy complicado, ¿no?, en primera ronda. Sí, un partido duro, pero bueno, yo me siento bien y ojalá pueda jugar como venido haciendo. Muchas gracias.